En la unidad de restitución de tierra somos un solo equipo trabajando por la reparación integral de las víctimas de la violencia. La rendición de cuentas 2020 vigencia 2019 fue un espacio que expuso un trabajo de largo aliento y evidenció el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía. Fue un intercambio de conocimientos, experiencias y participación ciudadana. Pero eso no es todo. El diálogo social y la comunicación directa con la ciudadanía han sido factores esenciales para el fortalecimiento de la gestión de la unidad. Empoderamos a la ciudadanía frente a la restitución de tierras a través de socializaciones con víctimas, personeros y entidades territoriales, mesas de trabajo con líderes y lideresas y encuentros virtuales con mujeres y jóvenes. Produjimos la serie Tierra para mostrar a través de historias de vida el proceso de restitución de tierras, transmitida en el canal institucional en nuestro canal de YouTube y RTBC Play. El aislamiento preventivo fue contra el COVID, no en contra de la ciudadanía. Así que la gestión de la unidad y la rendición de cuentas se adaptaron para garantizar un proceso incluyente, de fácil acceso para los ciudadanos y con protocolos de bioseguridad. Herramientas de comunicación como la televisión, la radio local y los canales digitales han sido uno de nuestros grandes aliados para la adaptación a esta nueva realidad. Atendiendo a los compromisos de la rendición de cuentas 2019, pusimos la tecnología al servicio del campo e implementamos la demanda electrónica en el 100% del territorio nacional. Nos aliamos con la justicia para entregar herramientas tecnológicas a las víctimas y así darle continuidad al proceso de restitución de tierras. Todas estas acciones desencadenaron en un gran evento, la audiencia de rendición de cuentas 2020. La convocatoria fue masiva. A diario indicamos a manera de recordatorio fecha, hora e información de la transmisión. Invitamos a la ciudadanía a diligenciar preguntas y temas de interés a través de formulario en nuestra página web y llegamos a las zonas más apartadas del país para recoger sus dudas y responderlas en vivo. Hicimos ronda de medios en todo el país con el director general para invitar a la ciudadanía a participar. El 26 de junio del 2020 y con los protocolos de bioseguridad adelantamos la rendición de cuentas emitida en el canal institucional y transmitida en nuestra página de Facebook. El lenguaje fue claro e incluyente y logró evidenciar el cumplimiento a las víctimas, la implementación de proyectos productivos y la articulación institucional. Hicimos pedagogía frente a la restitución de tierras para fortalecer el diálogo con la ciudadanía. Apoyamos a beneficiarios de restitución con la comercialización de sus productos en medio de la pandemia a través de la vitrina frutos de la restitución y buscamos manos amigas que nos ayudaran en este propósito. La restitución de tierras le cumple a las víctimas.